Es una ganga, va a pillar una ganga, una turbolevo, una maquinota, eh. Buenas, bueno ya estamos todos aquí preparados, tenemos hoy por aquí, tenemos al Kim, hola Kim, buen día, por aquí tenemos a Toni y ahí tenemos a Ramón, hola Ramonet, todo bien, muy bueno. Pues ya está, tenemos las bicicletas por aquí, la mía está también por aquí, y bueno, vamos a ir haciendo. Bueno, pues venga, hasta luego. ¡Gracias! Aquí tenemos a Ramoncho con unos pedazos de ruedas, parece que se las ha sacado el tanque. Ramoncho, ¿dónde vas a cantar estas ruedas, tío? ¿Para un tanque eso? Bueno, aquí tenemos a Kim, forma parte de la resistencia de los que aún, los que aún aguantan sin eléctrica. Y encima, pues bueno, plantea él la salida, y nos mete este subidón. ¿Te vas a acordar de la eléctrica, Kim? Ya te lo digo yo. Bueno, vamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ahora tengo para salir ay la madre de Dios he piso la piedra y me metió la piedra me metió la piedra es que no te vas a hacer viaje Maki dale ¡Volví! 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 Esta es la propuesta del Sherpa subir por ahí por esas piedras no lo parece no lo parece con la cámara hay una inclinación de cuidado ¿Como lo ves Tony? no es lo que digo que con la cámara no se ve pero la inclinación que hay aquí es de huevos se puede hacer como todo si, claro voy a ganar de hacerse juntas también vaya un cacho eh venga venga ¡Volví! 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 ¡Felven en el sitio! ¡Volví! el campo de melones esto es un melón el campo de melones 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 el campo de melones